Ya lo conozco Llamamos los bomberos 066 Urgencias Mira, se la acaban así rápido Ah, buen rum Mira como cayeron Ay Está quemada Ahí te va a salir una Está saliendo, eh Está saliendo Ahí está una de palma La plaza pinche panala ¿Dónde está el palma? Es de palma Es la más de polvo No lo que... Es pura pierrita Ya sabe como es ¡Suscríbete al canal!